Vamos a cenar pronto, continuando un poco estos temas tan interesantes que contó Pablo. Bueno, vamos a continuar con la piodermia y la idea de la charla que voy a dar yo es que sea un poco más clínica lo que se hace todo el tiempo en la camilla. Con todo el amor hay que empezar por algún lado, lo más importante en esta patología es clasificarlas. Y se pueden clasificar por la profundidad, por la evolución, por la fisiopatología, por la localización y extensión y por la historia actual. Lo más importante de esta clasificación sobre todo es la profundidad que tiene la piodermia. ¿Por qué? Porque la profundidad lo que nos da es una idea de la gravedad de la patología y en base a eso podemos dar un pronóstico y aplicar una terapéutica más adecuada. Algo que también es muy interesante es la evolución, que también lo vamos a tocar brevemente. Bueno, según la profundidad tenemos tres tipos de piodermias. Esto lo habrán visto en la facultad un montón de veces con muchos de los doctores que están acá. Hay tres tipos de piodermias. Las piodermias de superficie o pseudopiodermias, las piodermias superficiales y las piodermias profundas. Bueno, esta fotita me la prestó el Dr. Fogel que es muy divertida. Bueno, esto habla un poco de lo que nos explicó el Dr. Fogel que la gente primaria de las piodermias es el estafil intermedio y que pueden estar agravadas en las profundas con otros vacilos granos negativos. Observación y palpación. Algo fundamental. No hay que sasterar como este boxer con la palpación. Pero comencemos por la observación. Es muy importante que revisen todo el cuerpo del animal. Muchas veces veo que se revisa un animal en la camilla y, por ejemplo, no se lo da vuelta para ver el abdomen. Hay que revisar los cuidos y hay que revisar íntegramente al animal. Y la palpación es súper importante. Ver si, por ejemplo, se desprenden los pelos, remover las costras. En una piodermia profunda, a veces aparecen cicatrices, nodulaciones. Y una manera de saber si esa piodermia resolvió, no solo macroscópicamente, sino lo que tiene que hacer es apretar y ver si sigue resumando el sudado de las lesiones. Por eso le tienen que dar tanta importancia a las dos cosas. A la observación macroscópica y a la palpación de las lesiones. Esto es importantísimo. Y ya insisto que no exageren con el boxeo. Bueno, más de lo mismo. Es importante, la mayoría de ustedes en la veterinaria deben tener microscopio. Tienen que hacer un raspaje de todas las lesiones para despertar una demodexia. Tratar de hacer un tricograma para, con el ojo un poco entrenado, ver si venífas o ortreesporas en los pelos. Y poder llegar a un diagnóstico aproximado de si puede haber una dermatofitosis. Y una citología. Estaría bueno que todos, tanto dermatólogos como clínicos, la empecemos a hacer. Porque es muy útil. Piodermias de superficie. Bueno, estas fotitos son geniales. Se meten en Google y se buscan bacterias graciosas. Y encuentran todo este tipo de cosas. Bueno, la piodermia de superficie o pseudopiodermia lo que hace es, lo que hace es una colonización de las bacterias. Por eso se le dice pseudopiodermia. Aunque ustedes pueden llegar, por citología, a evidenciar neutrófilos con cambios líticos, es muy raro que los encuentren. Sobre todo lo que van a encontrar si hacen una citología, si hacen una impronta con una cinta de acetato, con la bifaz, van a encontrar muchas bacterias y algo de descamación. Y no van a encontrar, es raro que encuentren esos neutrófilos. Y las lesiones más comunes que van a encontrar son lesiones alopésicas, eritematosas, con mucha tumefacción, frudativas. Y tenemos dos. En la piodermia de superficie tenemos la dermatitis piotraumática, húmeda o hotspot, y la piodermia de los pliegues cutáneos o intérpido. Para mí dermatitis piotraumática es un término poco feliz. Me parece que el término más adecuado sería dermatitis húmeda aguda. Pero bueno, no importa, porque no sé, es raro que ustedes observen piocitos en una citología. Y algo que es muy importante, la primera es de aparición aguda, el famoso parche caliente es de aparición aguda. En cambio, el intérpido lo que tiene es un proceso, una dermatitis crónica, porque está relacionada con un defecto anatómico como es un pliegue. Entonces, en realidad, se parecen en el tratamiento, pero son diferentes. Acá tenemos dos dermatitis piotraumáticas. La primera ya tiene, todo hecho, una tricotomía local. Estas patologías generalmente aparecen por trastornos alérgicos de base. En este caso, por una dermatitis alérgica por pulgas. Puede aparecer por una saculitis, por un dolor de incensión, por un trastorno de dolor del músculo esquelético, por una otitis. Y la segunda foto es cómo la lleva a ustedes el consultorio. Lo vamos a ver después en tratamientos, pero lo quiero aclarar ahora. Presten atención, que son todas lesiones exudativas estas. Hay que intentar secarlas. El intérpido, bueno, una raza por excelencia, el bulldog inglés. Bueno, ahí tienen muchas intérpidos de los plies faciales. ¿Qué pasa acá? Lo que hace es que hay muchísima fricción, acumulación de exudado, de humedad, la piel se macera. Obviamente también hay que secarlo esto. Y acá hay mucha colonización bacteriana. Todas estas descansan sobre el estrato cornea. Sobre el estrato cornea. Pero lo que tienen que tener en cuenta, que lo vamos a ver más adelante, es que en los parches calientes, muchas veces, la intensidad con la cual el animal se traumatiza, ilusiona toda la epidermis. Y las bacterias no descansan sobre el estrato cornea. Este es un animal obeso que obviamente tiene un intérpido de la línea media. Este es una raza predispuesta como el coca y el céter a tener intérpido del pliegue labial. Hay defectos anatómicos, congénitos, y otros que son adquiridos. Estos son congénitos y la única resolución definitiva es la quirúrgica. Este es un intérpido del pliegue vulvar. Es un paciente que vimos en la facultad. Estos perros muchas veces lo que tienen se castran muy jóvenes. Entonces, no solo porque aumentan de peso y tienen vulvo infantil, sino que además tienen incontinencia. Y toda la humedad que se genera, tanto por la fricción como por el resto de orina, agravan la patología. Vamos a los tratamientos tópicos. Limpieza y trigotomía local. Básico en las dos patologías que vimos. Lo primero que tenemos que hacer es higienizarlas. Lo que marqué en rojo es lo que suelo hacer yo. Y esto no se suele hacer mucho. En todo consultorio tendríamos que tener un frasco con agua de alibur. Porque eso ya se consigue preparado. Tal vez si vamos a... Por ejemplo, al agua de... la solución de barro la tienen que mandar a preparar. O el sulfato de magnesio lo que hacen es una cucharada que en el caso opera en 250 mililitros de agua. Estas son las soluciones de elección para las lesiones húmedas. Las tienen que secar. Es un error grave sobre una lesión exudativa que le coloque en crema. Porque lo único que hacen es obstruir los folículos pilosos y retenernos líquido. La pueden usar cuando ya la secaron la lesión. Ese es el consejo que yo les doy. Antisépticos... Bueno, la clorexidina es el antiséptico por elección. Que puede ir entre el 1 al 4%. La que suele venir la que viene por litro de varias marcas viene al 2%. Esa la pueden diluir si ven la lesión muy irritada. Las cremas con antibióticos un poco lo tocó Pablo. El tema que hay toda una bajada de línea con los antibióticos que se usan en humanos. Y muchas de estas cremas que tienen mupirocina y ácido fucídico se utilizan en las terapias intensivas para tratamientos locales. Con lo cual hay que tratar de... Nos vamos a quedar sin remedios para utilizar. Pero bueno. Además se usa niomicina o acintracina. Bueno, hay que tratar de no usarlas. Es lo posible. A los solos con glucocorticoides y antibióticos son los que suelen usar con el mismo concepto que dije antes. No cremas, en lesiones húmedas sí se pueden usar a los solos. Como tenemos que sacar la inflamación lo que hay que hacer es desinflamar con corticoides orales o pueden usar una dosis de ataque con un corticoide de alta potencia como la dexametasona. Y a veces lleva algunos días de evolución. A veces es necesario que le dejen colocado un collaris abelino porque si no se sigue perpetuando el proceso traumático. Con respecto al intertribo lo que pueden hacer hay un producto en el mercado que se usa para oídos que combina la solución de burro con un antiinflamatorio. A mí me da mucho resultado porque es un mousse. Se los recomiendo que lo pueden usar. Eso para la tapa inicial aguda. Y en los plides pueden usar alguna crema con antibiótico o antisépticos como es la clorexidina. Inclusive pueden usar los ingredientes también para limpiar. Cuando se reabudiza pueden combinarlos con corticoides. Y esto quiero es una opinión personal. En estas patologías no suele ser necesario el uso oral de antibióticos. Pero ustedes lo que van a ver muchas veces es que hacen todos los procedimientos que indican los libros y se sigue sosteniendo el trauma. Se sigue sosteniendo la patología en el parche caliente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que les expliqué antes. Si lo traen después de cuatro días se está lleno de costras no paró de rascarse erosionó la piel lo más probable es que le tengan que dar 10 días de antibiótico porque si no no va a resolver la patología. Entonces, hay reglas que figuran en los libros pero no hay que irse al extremo pero también un poco utilizar el razonamiento clínico. Piedermia superficial. Esta foto me encanta. Bueno, hablo un poco de lo que dijo Pablo. En las piedermias superficiales ya son las verdaderas piedermias donde el neutrófilo está corriendo al coco para favocitarle. Hay una infección activa. Entonces, esto afecta al epidermis y los folículos pilosos. Está por debajo del estrato conium generalmente en el estrato granuloso pero puede estar más en profundidad. Ya si se observan neutrófilos degenerados con formas favocíticas. Se suelen encontrar si no se encuentran como dijo Pablo antes no se descarta la patología. Y las lesiones clínicas que van a haber son pápulas, pústulas, costras, collaretes epidérmicos, lesiones diana, ojos de buey. Y tenemos tres. Recuerden, las que vimos antes piodermias superficiales, falsas piodermias. Vamos a las piodermias, a las verdaderas piodermias. Las otras son de superficie, estas son superficiales. Tenemos tres. El impétigo, la piodermia mucocutánea y la foliculística que están. El impétigo, que ven en una clínica tan seguida en cachorros, lo que observan es el abdomen, las cingles, las axilas llenas de pústulas. Estas pústulas son extrafoliculares, no tienen un pelo en el medio. Son lesiones que generalmente se autolimitan y están originadas por trastornos o parasitarios o de falta de higiene y que resolviendo los problemas de base se autolimitan. Excepcionalmente hace falta usar antibióticos, pero se suelen combatir con tratamientos locales como pueden ser las lociones de clorixidina. Si hace falta, es una excepción a la arriba que tal vez no haga falta dar 21 días antibióticos como en el resto de las piodermias y con 15 días se alcanza. Y quiero que no se confundan con esta patología. Esto es un animal adulto, miren el tamaño de esta ampolla. Esto es un impétigo ampollar. Esto es de animal adulto o a veces lo pueden ver en... Es como indicadores previos a un motillo. Estos perros generalmente suelen tener por ejemplo un trastorno neoplásico o una endocrinopatía severa como puede ser un pushing. Son dos patologías diferentes. Esto ya es de animales adultos. Lo que vimos antes es de cachorros. Se trata de otra manera se busca obviamente la enfermedad de base. Esto me encanta. Bueno, la diseminación... ¿De qué habla la diseminación? El proceso evolutivo de las lesiones en el cuerpo tiene que... en la piel tiene que ver cómo va progresando la bacteria. En las piodermias superficiales lo hacen por diseminación. La primera lesión que van a observar es la pápula. A partir de la pápula empieza a generarse material purulento que no es más que desechos de tritocelulares neutrófilos degenerados colesterol. Entonces esa lesión que era la pápula que era una lesión sólida se empieza a transformar en una lesión friable. Se rompe y forma una costra. Puede quedar ahí o si no lo que puede hacer es progresar centrífugamente. Lo que hace la bacteria es seguir creciendo para la periferia y ahí se forman los collaretes epidérmicos. Y muchas veces en el centro lo que hace es que se hiperpigmentan y quedan las máculas las lesiones en ojos de guay. Así que esto es importante que lo sepa porque está muy bueno porque ustedes saben que la lesión original de comienzo de la epidermia es la pápula y después viene la pústula y después se rompe y queda la costra. Vete a mirar esa fotita. Bueno, es raro que vean este tamaño de collaretes. Acá hay un proceso que sostenga para que, o sea, que predisponga para que la bacteria no pare de crecer y genere esto. Este perro tiene un hipotiroidismo secundario y un puyín severo. Esto me encanta y de hecho estuvimos teniendo algunos pacientes con palo y los biopsiamos y creo que lo tengan en cuenta. Esto es muy común de los pacientes brachicefálicos pequeños de pelo corto. Es un patrón reaccional. ¿Cuál es la diferencia entre estas pápulas con pápulas inflamatorias? Generalmente las pápulas que son de origen bacteriano no sé si se llega a ver tienen eritema. ¿Ven que tienen todo el eritema estas pápulas? Y las que tienen una reacción de una glomatosis inflamatoria de tipo alérgico generalmente no tienen este eritema. Otra cosa que es importante esto es una foliculitis alérgica viene un perro lleno de pápulas listo, piodermia vamos 21 días de antibiótico le dan 21 días de antibiótico y esto no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque si ustedes le hubieran hecho una citología no hubieran visto los hipocinófilos por ejemplo. y no hubieran visto a pocos porque esto es una reacción que no es bacteriana es alérgica por eso es tan importante la citología para que la puedan diferenciar. Igual tampoco comentan el error de viene pápula le damos tres días de dexa desapareció y es alérgica porque muchas veces que sea bacteriano si ustedes le dan por riesgo de la reacción inflamatoria baja pero la bacteria queda baja ¿Por qué con eso? bueno, lo mismo que hablábamos antes miren este patrón reaccional esta perra lo que tiene es una perra muy alérgica seguramente tiene alergia también al estáfilo y además está en celo entonces miren el patrón reaccional que tiene otra perrita con folipulina lo que hablábamos antes obviamente esta perra lo primero que hace es un tricograma un raspaje porque esto parece una micosis esta no tiene pelo corto porque si tendría pelo corto diríamos que tendría una folipulitis de manto piloso corto esta perrita lo que tiene es hipotiroida tiene tres de TSH y cero veinticinco de cuatro libres estas son las lesiones de ana que hablábamos antes el collarete progresó se hiperpigmentó en el centro esta es una lesión típica de Pioderma lesiones en ojo de buey y la folipulitis de manto piloso corto esta foto tiene como 50 años creo que me la me la prestó el doctor Tone no sé si es de él o no sé cuál es el origen pero que quiero hablar de la folipulitis de manto piloso corto lo que suele ocurrir en esta folipulitis es que ustedes no llegan a palpar pápulas no llegan a palpar postras tal vez ha salvo de esta canción ¿por qué se calpela? porque hay una inflamación del folículo piloso folipulitis indica inflamación folipulitis inflamación del folículo piloso tienen tres tipos de folipulitis por excelencia es más pero las que son por parásitos como pueden ser los de modis las bacterianas y las generadas por dermatocitosis el tema que acá dentro de los folículos pilosos lo que se producen son micropústulas micropústulas o micropápulas en realidad están las lesiones pero son muchas más pequeñas y a veces no se pueden palpar y no se pueden tomar muestras pero la infección está activa esto no es tan común verlo es una pedormia mucocutánea en una época se clasificaba dentro de las pedormias de superficie pero como no generalmente se tenía que usar antibióticos se reclasificó y se ponen las pedormias superficiales se comienza con úlceras con grietas postras tumefacción genera mucho olor dolor y es difícil no se sabe bien cuál es el origen pero son bastante difíciles de erradicar lo que quiero que tengan en cuenta que lo van a ver en la foto que sigue es que muchas veces coexiste el intertribo con la pedormia mucocutánea pueden coexistir las dos si bien la pedormia mucocutánea está entre la unión entre la piel la mucosa a veces se pliegue compromete las dos partes entonces son combinadas tratamientos tópicos esto es quiero que se lo graben un gran fracaso en las terapias las pedormias superficiales es darle solo tratamiento oral y no combinarlos con tratamientos tópicos y hoy que está tan de moda la medicina basada en la evidencia o yo digo me gusta más medicina basada en la experiencia es una palabra que me resulta mucho más feliz hay muchísimos trabajos reportados en la PET dermatology que avalan que es el antiséptico por excelencia el que mayor poder residúa el tiempo otra cosa que tienen que tener en cuenta es que se pueden usar otros antisépticos por ejemplo el azufre y el ácido salicílico al 2% no es un antiséptico tan eficaz como la clorexidina pero a veces hay peodermias que son peodermias que no son tan severas pero que tienen muchísima descansión este es un antiséborrico suave se usa para seborrhecer pero también lo pueden utilizar y el peróxido de benzoilo también es un buen antiséptico pero es un desengrasante a veces tal vez tienen perros que tienen una pierna secundaria un trastorno seborreico por ejemplo por un hipotiroidismo y tenemos que desengrasar la piel entonces no podemos usar clorexidina lo que tenemos que usar es el peróxido de benzoilo otra cosa que tienen que tener en cuenta con el peróxido de benzoilo el peróxido de benzoilo lo primero que tienen que hacer es agitarlo después de agitarlo traten de colocarlo en un envase y reconstituirlo sin diluirlo demasiado y recién después lo echan arriba del perro y otra cosa que tienen que tener en cuenta los lavajes se hacen de cabeza a cola porque si no lo único que hacen con la tracción es implantar algunos pelos en la dermis y agravar la patología es típico que muchas por lo menos sí es típico yo lo he visto un montón de tratamientos para demodexia que se hacen los baños con peróxido de benzoilo y con amitraz que no se puede controlar nunca la piodermia lo que están haciendo son piodermias traumáticas tienen que tener bastante cuidado con eso las topicaciones con clorexidina también las uso muchísimo a veces cuando hay pernos que no los pueden bañar o son esas piodermias refractarias o calcitrantes lo que pueden hacer los días que no lo bañan le pueden hacer topicaciones con clorexidina y las cremas con antibióticos en la piodermia mucocutánea la pueden utilizar pero en su mayoría tienen que darles antibióticos por vida oral bueno esto lo Pablo y sabe por supuesto mucho más que yo yo les digo cuál es el protocolo que utilizo yo a mí me viene un paciente con una prima infección con una piodermia lo que uso es la linfomicina las dosis son de 15 a 22 miligramos kilos yo me manejo siempre con las dosis superiores 22 miligramos kilos la linfomicina y la quilosina no la suya son antibióticos que funcionan muy bien pero suelen producir trastornos gastroentéricos y quedarlos cada 8 horas y la clintamicina y las sulfas potenciadas me las guardo porque muchas veces aunque parezca mentira en piodermias refractarias en los cultivos y los antibiogramas aparecen sensibles inclusive podemos hacer un caso donde piodermias profundas funcionan siendo bacteriostáticos entonces me lo guardo como reserva cuando ya le di viene con una segunda infección una tercera infección ya paso sobre todo a los beta-lactámicos o la cefalexina o la mozic labulánico el kit dice que con la mozic labulánico con 13,75 miligramos kilo alcanza y hay estudios que comprueban que es lo mismo usar la cesadosis que a 22 miligramos kilo insisto yo uso siempre los límites superiores y otra cosa que tienen que tener en cuenta que los beta-lactámicos son intervalos dependientes y no dosis dependientes como son las quinolonas esto prestenle mucha atención o sea que lo ideal sería por ejemplo utilizarlos cada 8 horas y no cada 12 como los utilizamos nosotros ¿por qué marqué el cefobecín? es maravilloso el convenio es maravilloso nos cambió la vida pero va a tener resistencia muy rápidamente por varios motivos primero que se tendría que usar que es una cefalosporina tercera generación como dijo Pablo se tendría que usar igual que la refloxacina por eso marqué las dos con cultivo y hay ya laboratorios que tienen los discos para las cefalosporinas de tercera generación el problema es el siguiente es un medicamento muy caro entonces varios errores y doctor tiene 40 días de abierto dura 28 pero a mí me está andando bien pum vale damos se lo aplicamos al paciente se lo tenemos que eran los 14 días y se olvidó pasaron 18 resistencia es un antibiótico que va a crear resistencia en cualquier momento yo entiendo que hay felinos que son inmanejables muchos animales con trastornos gastroentéricos donde se usa en forma empírica no digo que yo no lo use pero la verdad que se debería usar de esa forma tratemos de usarlo discriminadamente los tratamientos en las queodermias superficiales jamás son menores a 21 días y si ustedes ven que después de 21 días matroscópicamente o la palpación siguen observando lesiones tienen que continuar con el tratamiento se continúa una semana 10 días después de que ya tienen cura clínica vamos a las pedormias de supertea las piernas profundas lo que hay acá ya es una ruptura de la membrana basal se rompe el forículo piloso y hay una descarga de queratina de bacterias de detritos celulares a la dermis y esas bacterias pueden seguir avanzando en profundidad inclusive llegar al subcutáneo o al palículo adiposo en las lesiones más comunes son las fístulas las úlceras costras pueden ver mullas hemorrágicas pústulas hemorrágicas que no se las tiene que confundir porque muchas veces en las peodermias superficiales pueden tener estas pústulas hemorrágicas por hipersensibilidad lo que antes comentaban es que si ustedes hacen una citología y encuentran linfocitos por ejemplo se está hablando que es una peormia profunda pero si ven solo neutrófilos probablemente tenga que ver con una peormia superficial con hipersensibilidad siempre estas patologías tienen un trastorno secundario de base es lo que tienen que buscar si no se va a perpetuar o se van a hacer refractarias a la medicación inclusive ustedes van a hacer un cultivo y van a encontrar que encuentran el estafilo que es sensible a todo pero clínicamente no responde igual yo quiero hacer una aclaración muchas veces las condiciones in vitro no son las mismas que en vivo y hay algo que se llama biofil que es muy difícil de hablar pero es el comportamiento que tienen muchas bacterias sobre la piel que no son las mismas que están en un cultivo así que muchas veces ustedes encuentran que las bacterias son sensibles a todo y cuando van aplican el antibiótico que les da el antibiograma no responden tenganlo en cuenta por un trastorno subyacente o porque no tienen un mismo comportamiento y viceversa muchas veces aparecen bacterias resistentes en los cultivos y después responden en la clínica eso no suele ocurrir pero a veces pasa lo más común lo más común es lo otro las biodermias profundas bueno están caracterizadas por foliculitis forunculosis y celulitis las que marqué en rojo se comportan son dos entidades como que son dos patologías características con una base que se conoce a medias y que son bastante particulares de raza por eso las marqué así en rojo ¿por qué se pone foliculitis en biodermias profundas donde dice que se rompe la membrana basal porque lo primero que ocurre es que las bacterias se acantonan la porción distal del folículo piloso después romperlo y hacer la formulosis y drenar todo ese contenido de la dermis profundización lo mismo que hablamos antes esto es la evolución en la piel de las lesiones arrancan siempre lo mismo arrancan por pápulas siguen por pústulas y en vez de seguir para la periferia lo que hacen es ingresar en profundidad y lo que hacen la mayoría de las veces son esas lesiones en panal de abeja que lo que hacen es abrir múltiples bocas que son bocas periféricas a la lesión original y después hasta pueden llegar a ver tejido necrótico en la epidérmica o bullas extracto fituloso secreción hemocero purulenta esto cura todo yo conozco poca gente que se intoxica en un asado porque el alcohol cura todo sobre todo el vino y el whisky pero la cerveza también esto también es otro tratamiento que pueden aplicar a ver qué ocurre esta foto es maravillosa me la prestó Pablo realmente es una postal esta foto miren acuérdense la lesión característica del parche caliente miren esta foto esto no es un parche caliente esto lo que tiene es un montón de lesiones satélites cuando hay un parche caliente es una lesión única y acá hay un montón de bocas y además hay lesiones satélites y esta patología porque les dije que es bastante particular generalmente aparece en el guardia del retriever en el son por excelencia o en el labrador o en el San Bernardo lo que se presume es que arranca con una forunculosis y por el dolor que se genera el animal se empieza a rascarse se traumatiza y se agrava la patología pero arranca con una forunculosis esto es una epidermia profunda se ve miren este caso maravilloso no es que exista la definición forunculosis actínica no está en la clasificación pero las radiaciones ultravioletas hacen desastres en los folículos pilosos los destruyen este perro tiene tres cosas tiene una armatosis actínica a mi me lo derivaron porque tenía una forunculosis que no la podían controlar y además saben que tiene este perro demodexia porque este perro vive en el campo entonces tenganlo muy en cuenta las forunculosis actínica son muy comunes destruyen las forunculas pilosos y ocurren esta es la típica forunculosis bacteriana son animales que tienen ya lesiones cicatrizales tejido necrótico un montón de bocas donde venen a ese material cero homopulento entonces esta es el típico la típica foto de una forunculosis bueno vamos a las que son de presión forunculosis localizada la mayoría lo que hacen es por el apoyo lo que hacen son implantarse los pelos en la dermis y hacen entonces todo este proceso reaccional por ejemplo acá en el calle cuando se apoya en los espacios interdigitales típicos de animales que tienen atopía que sobre todo si tienen pelos cortos que se lamen se lamen se lamen y ese trauma constante produce este tipo de lesiones puntualmente este bichito tiene una hemodicia podal que se agravó con una forunculosis este animalito bueno tiene un trastorno inmunomedial y y y Gracias por ver el video.